El pasado 7 de diciembre se encendieron los alumbrados navideños en el municipio, este año con una temática cultural y artística. Este 2022, al igual que en años anteriores, el contratista encargado de la logística e instalación fue la empresa de servicios públicos Aguas del Páramo. La temática de este año fue una temática más enfocada a todo lo que tiene que ver con la tradición navideña, que si todo lo podemos ver en el parque, todo está enfocado directamente a lo que son los faroles, las luces, los colores tradicionales de la Navidad, que son el amarillo, azul, rojo y verde, y eso es lo que nosotros quisimos impactar y quisimos hacerlo que quedara más cargado el parque principal, pues que es la parte donde más está la comunidad y también pues obviamente no dejamos la plazuela de impactarla, pero lo quisimos enfocar más hacia la zona del parque principal del municipio. Pero tampoco dejamos por fuera los tres corregimientos que son San Miguel, Lante y Jerusalén, que toda la comunidad conoce, que son tres corregimientos del Magdalena Medio, que hacen parte de Sonzón y que también se encendieron las luces el día de hoy allá. El encendido de los alumbrados de fin de año estuvieron enmarcados en la celebración del 7 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Hoy iniciamos estos alumbrados pues con un desfile muy bonito para el que se vincularon muchas personas, las parroquias de nuestro municipio, el comercio, grupos religiosos, por supuesto nosotros como alcaldía municipal, donde se decoró y se hizo una calle de honor para que pasara la Virgen María y por supuesto los que veníamos en el desfile, y que se va a complementar ahorita ya con la inauguración oficial como tal de los alumbrados de este año, acompañados pues de algunas bandas musicales. Entonces, esperando pues que pasen esta Navidad, repito, en familia y con mucha alegría, además en paz, que es lo que más pedimos. Invito a toda la comunidad de Sonzón a que cuidemos los alumbrados. Los hicimos precisamente para que los disfrutemos en familia. La idea es que no los dañemos, que el que lo vaya a dañar, pues tratemos de decirle, tenga cuidado, que esto es para que todos lo disfrutemos. Ya se nos están presentando algunas afectaciones a nivel de hurto con los alumbrados y apenas estamos inaugurándolos. Entonces, la invitación es protejámoslo y cuidámoslo, porque es para el disfrute de todos. Los alumbrados se encuentran ubicados principalmente en la Plaza Principal, la Plaza de Nado y la Calle Real. Gracias por ver el video.